Bueno, y hablando en serio, porque a veces algo en serio, queremos agradecerles a toda la gente, a toda la gente de producción, a todas las productores involucradas, para traernos desde Argentina esta noche para ustedes, que es un trabajo con un esfuerzo inconmensurable. Primero quiero dar a ellos un aplauso por estar con ustedes. Y de paso, aprovecho y les presento a mis compañeros de banda, en batería, Ezequiel Pérez Casos. Y de paso, el emperador Julio César de Inicia. Bueno, quedan dos en la lista. Siempre seremos solidarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!